La industria acuícola es de gran importancia en Colombia, prueba de ello son los datos de la encuesta nacional agropecuaria que indican que en territorio nacional se cuenta con 6.982 hectáreas dedicadas a este fin, con una producción superior a las 97.000 toneladas. Dada la magnitud de esta actividad económica, es importante que los productores pongan especial atención al manejo de sus datos, llevando a cabo buenas prácticas de producción, con el montaje y mantenimiento de las instalaciones, apropiadas condiciones laborales de sus empleados y con el aprovechamiento de las características geográficas de la finca, todo esto con el fin de generar una producción más limpia. ¿Por qué una producción más limpia? Porque hoy en día los mercados demandan y exigen una seguridad alimentaria. ¿Qué se quiere? Que el consumidor final de estos productos tenga su garantía y su seguridad de lo que está consumiendo, pues es una comida producida con las mejores prácticas y con la mejor manipulación en todo su proceso. Una de las mayores preocupaciones de los acuicultores dentro de la cadena productiva es la administración y manipulación del alimento, pues este ámbito representa el 70% de los costos de producción. Sin embargo, en zonas como los Llanos Orientales colombianos se tienen en cuenta otros tres puntos fundamentales de buenas prácticas acuícolas. Estos son manejo de las aguas. Se recomienda mantener el seguimiento de los parámetros físico-químicos del agua, como los niveles de oxígeno disuelto, el pH y la turbidez. Cuando estamos haciendo seguimiento dentro de las producciones, entonces inicialmente se deben tomar los parámetros físico-químicos en el agua. Entonces, un ejemplo, dentro de los físicos pues tenemos la medición de la turbidez del agua. Nosotros podemos apoyarnos en un instrumento que es muy fácil de hacer, se llama el disco de Secchi, o disco de Secchi como también. Este disco se puede elaborar de manera muy artesanal, sencillamente es que tenga las partes de una parte blanca y negra, o sea, un disco dividido en cuatro, luego con un palito, por decirlo así, con su medición en centímetros, se sumerge dentro del agua. Cuando es mayor de 20 centímetros, cuando se sumerge y se desaparece el disco, entonces pues tenemos que hacer un agua con mucha densidad de materia, o sea, ya sea lodo, materia orgánica o de fitoplanctas. Bienestar laboral. Las condiciones que tengan las personas que están ligadas a la cadena de producción de un ato se verán reflejadas directamente en la calidad del producto, pues esto incide en el cuidado y conservación de los alevines, en la eficacia de la alimentación de los peces de engorde, en el mantenimiento de los tanques o afluentes de agua y en el transporte de los animales. Pues es un tema novedoso, uno no creería, pero es muy importante, tanto el cuidado de nuestros trabajadores dentro del predio, educarlos en el sentido de cómo deben manejar las producciones, todo de una manera más que se les transmita más bienestar tanto al personal como a la producción. Manejo ambiental. Dentro de los manuales de buenas prácticas de producción acuícola en el mundo, minimizar el impacto ambiental que deja la actividad es un objetivo de gran relevancia. Dentro del tema ambiental, pues sabemos que la piscicultura genera unas descargas de agua, pues que vienen producto de este proceso. Esas descargas de agua, pues contienen mucha materia orgánica, muchos contenidos de sedimentos, entonces no se pueden verter tan fácilmente a los cauces, no es lo ideal. Entonces ese impacto ambiental que se genera en nuestra producción se le transmite a las personas enseñándoles que las aguas pues deben recibir un tratamiento y ahí sí finalmente disponer de ellas. Aplicando estas recomendaciones, los productores podrán desarrollar la acuicultura como una actividad ecológicamente competitiva, respetuosa con tendencias laborales del mercado actual y con el objetivo de seguir posicionando sus productos como una de las mejores opciones de alimentos de origen animal. ¡Gracias! ¡Gracias!